Alfonso, el pulpo, tiene un almacén En el fondo del mar, algas va a vender El, 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 el El, 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 el El, 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 el Algas va a vender Envuelve las algas en bolsas de papel Porque no quiere contaminar el El, 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 el El, 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 el El, 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 el Algas va a vender Malva, la almeja Quiere tener Algodón azul Para tejer Para tejer El, 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 el El, 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 se lo va a vender Daniel, el de fin, después de almorzar Un dulce con almíbar, viene a buscar El, 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 se lo va a llevar Alfonso muy alto, alza la voz ¿Todos ya están bien? Si no falta nadie, cierro el almacén